Continuamos con las informaciones en ATV Valdivia. Para todos los automovilistas, les recordamos que este 31 de marzo finaliza, expira el plazo para sacar los permisos de circulación. Se supone que este trámite deberían hacerlo 18.000 personas en Valdivia. El plazo final expirará el 31 de marzo próximo y en el periodo serán 18.000 las personas que deberán cumplir con la obligación legal. Para facilitar este proceso, el municipio ha abierto puntos, por ejemplo, como el Coliseo Municipal. Este recinto tiene la ventaja de contar con amplios estacionamientos y un horario más prolongado, que de lunes a viernes se extiende entre las 9 y las 14 horas y de 15 a 19 horas. En tanto, los sábados funcionará de 9 a 14 y de 15 a 18. Así también el edificio municipal amplió sus plazos de lunes a viernes entre 8, 30 y 14 horas y de 15 a 18. Y el sábado de 9 a 14 horas. Para hacer efectivo el trámite, debe presentarse el último permiso de circulación, la copia de la revisión técnica al día, seguro automotriz obligatorio con vencimiento al 31 de marzo de 2011 y también la cédula de identidad. Asimismo, conversamos con Nino Bernucci, quien es el director de tránsito de la municipalidad. El primero corre riesgo de que el vehículo sea detenido. En segundo lugar, el juez le puede aplicar un porcentaje de multa correspondiente al permiso de circulación. Y eso tendría que pagarlo antes de poder retirar su vehículo. Yo creo que la gente en general, los usuarios nuestros, tienen la posibilidad de, como digo, estos tres días de poder ponerse al día. Y, como digo, insisto que nosotros vamos a atender hasta las 20 horas. Si el permiso no se cancela antes del 31 de marzo, los propietarios se arriesgan a que aumente el valor de su permiso de circulación, al cual se le aplicará una multa de un 1,5% del valor de la tasación de su automóvil más el IPC mensual. Además, se exponen a multas en tribunales por conducir irregularmente e incluso a la incautación del vehículo. Todo este proceso, respuestas, preguntas, pueden hacerlas también a www.munivaldivia.cn. Un importante convenio se firmó en la mañana de este día lunes en la prefectura de Valdivia. Resulta que se pretende arreglar los distintos retenes y comisarías de carabineros. Este convenio lo firmó Socovesa, la Seremia de Obras Públicas y también carabineros. Reposición, retén de carabineros Isla Teja, reposición vivienda anexa, retén Isla Teja, reposición tenencia carabineros Los Jasmines, reposición vivienda anexa, tenencia Los Jasmines, reposición tenencia carabineros Rubén Mogollones, reparación de vivienda anexa, tenencia Rubén Mogollones, y reposición sipolcar de carabineros Valdivia. Sí, contenta, porque creo que era un proceso que estábamos esperando por mucho tiempo, y obviamente al quedar en mano de una empresa local, vamos a tener la posibilidad de estar ahí, trabajar juntos y esperar un buen resultado. Nuestro compromiso siempre es trabajar con la gente, en primer lugar con la gente de la ciudad, y obviamente con la gente de la región, y también en la medida que se pueda, en las especialistas también con gente de la región o de la ciudad. Yo lo decía hace un rato atrás, en motivo de gran satisfacción, por al menos dos razones. Una, porque esta debe ser mi última actividad pública como Secretario Regional Ministerial, al cual aprovecho de agradecer a los medios de comunicación, la cobertura, por el trabajo que desarrolló el equipo del Ministerio de Obras Públicas, a carabineros, a todo su personal, a la general, que le ha tocado encabezar este momento, a la empresa Socovesa, una empresa regional, una empresa que va a generar empleo, que es muy importante en estos minutos que el país está viviendo, y por lo tanto la región se muestra desarrollando actividad productiva, se muestra como una región que soñamos en su minuto, y que yo diría que hoy se empieza a construir. Comenzó la Copa Chile para Valdivia, eso sí, no de muy buena manera, porque terminó derrotado por tres goles a uno con Unión Santa María. Tenemos un despacho con Rudi Garay y René Milanca. Hace una semana atrás Valdivia jugó con Deporte Portomono, un partido amistoso en la cancha sintética de la Félix Gallardo. El sábado siguiente, sábado recién pasado, le tocó enfrentar por la Copa Chile al equipo de Santa María de Los Ángeles. Lamentablemente en el debut Valdivia cae por tres a uno. Pero para conversar acerca de todo lo que sucedió en ese compromiso, estamos con René Milanca, que es el técnico de Deporte Valdivia. René, lamentablemente se comienza mal, pero el que termina mal muchas veces a ese termina la competencia bien. Bueno, la verdad es que no del todo mal. Nosotros, yo lo dije antes, era una incógnita jugar en Santa María de Los Ángeles, era una incógnita al rival. Pero ya cuando llegamos allá nos dimos cuenta de que efectivamente hay instituciones que han hecho una gran inversión, que van a luchar por estar dentro de los primeros lugares para poder ascender a la tercera A. Y que el trabajo que nosotros estamos haciendo, en base a un equipo modesto, muy barato, digamos, desde el punto de vista económico, también puede dar resultados. Porque Santa María de Los Ángeles es un equipo muy potente, andaba Heller, el hombre de la Chile, ¿no es cierto?, que es el dueño de Iberia, dueño de este club, que este club es el hijo de Heller. Y bueno, yo conversaba con Humberto López, el técnico de Santa María de Los Ángeles, que ellos han hecho una inversión bastante fuerte, tienen buen auspiciador, que es PF, ropa de buen nivel, jugadores muy bien pagados, de diferentes ciudades. Él anduvo 15 días en Santiago viendo jugadores. Y finalmente perder 3-1 en un partido bastante apretado, no es tanta la diferencia. ¿Por dónde pasó el resultado, René? Principalmente porque nosotros no pudimos hacer debutar o hacer jugar a los chicos que iban a jugar, que fuimos con cuatro titulares menos. Lamentablemente no pudimos tener a Kilian Delgado, que es nuestra creación. Y arriba nos faltó el lateral volante de Gaete, que iba a jugar de titular ese día, y Bustamante, que es nuestro centro delantero titular, con Christopher Gallardo. Porque estos últimos 3 chicos que pertenecían a Deportes Puerto Montt, chicos de Valdivia, pero que pertenecían al club de Deportes Puerto Montt, no llegaron los pases desde la NFP y por lo tanto había que esperar hasta esta semana. ¿Qué es lo que se espera para el sábado 3? Mira, mucha confianza de parte de los chicos. Creo que hicimos un buen partido allá. Ellos sienten que la cancha es sintética, con la velocidad de la cancha, con la rapidez que esta tiene, el juego asociado que tenemos nosotros, vamos a hacer un buen partido apretando arriba desde el principio. ¿Y se juega la misma sintética de la Félix Gallardo aquí en Valdivia? Sí, claro, ese es nuestro reducto, ahí esperamos hacernos fuerte, estamos acostumbrados a ese tipo de piso, de pasto, y el sábado a las 20 horas esperamos que nos acompañe toda la gente para poder hacer la diferencia, necesitamos ganar 2-0 para pasar a la siguiente ronda. Agradecido, René. Bueno, gracias a ustedes por esperarme. Gracias. Ahí está, René Milán, quedando las explicaciones del por qué fue el resultado que se vivió allá en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, la invitación está, lo dijo él, René, para el día sábado a las 20 horas en el Félix Gallardo, en la sintética, lo esperamos allá. Valdivia puede remontar a usted el resultado. Gracias. Adelante, estudio. ¿Sabe usted quién es Nicolás Alfesi? Es un nadador que tiene apenas 14 años y que ya ha tenido grandes logros en nivel de natación. Por ejemplo, ustedes pueden recordar que hace un tiempo atrás cruzó desde Corral hasta aquí, hasta la costanera de Valdivia. Bueno, resulta que ahora tiene una nueva hazaña. Esta es cruzar el Estrecho de Gibraltar. Y para eso se ha preparado con muchas ganas y mucho trabajo también. Así que lo pillamos este día sábado en pleno entrenamiento en el río Calle Calle. Nicolás Alfesi ya tiene 15 años y viene entrenando desde el 2008. Por lo tanto, ya ahora, en septiembre del 2009, tendríamos que estar en España, la primera quincena de septiembre. Para eso, Nicolás Alfesi tiene que tener 16 años, el cual cumple en junio ya los 16 años, que piden como mínimo requisito para cruzar el Estrecho de Gibraltar, que tiene una distancia de 22 kilómetros. Él lo va a hacer con un traje de neopren para protegerlo tanto del sol como del frío. Por lo tanto, nosotros hemos entrenado y Nicolás Alfesi se ha preparado en diferentes climas. Hemos realizado la prueba de Corral Valdivia ya a comienzos del 2009, con la cual recordemos que él demoró 5 horas 54. Con la historial que tenemos de esa travesía, que Tiburón Contrera había demorado 6 horas 20. El récord lo tiene Nicolás. El récord lo tiene Nicolás. Sí, hay que ser justo. Nicolás lo hizo con traje. El Tiburón Contrera, cuando tenía 32 años, el año 82, lo hizo sin traje. Y en mayo, es muy probable que nosotros estemos entrenando ahora también en la costa de Corral. Y también, bueno, recordando otras travesías que a fines de 2009, él hizo Talcahuano y La Quiriquina, 15 kilómetros, en 2 horas 20. Después se hizo ganador de unas competencias cortas que también le sirven a él para su autoestima, para demostrar lo bien entrenado que está. Y eso fue la Puente a Puente y otro campeonato que se llamaba Las Treaguas. Y esto lo pone en punta, como nadador de la región, el mejor nadador del sur y el mejor nadador de Chile que está haciendo este tipo de travesía. Así, con esta información, damos por finalizado las noticias. Esperamos, por supuesto, encontrarnos de nuevo con ustedes el día de mañana. Y además, los invitamos a que continúe con la programación de Ate Valdivia, una programación preparada especialmente para usted y para su familia. Nos vemos entonces. Hasta otra próxima edición. Hasta pronto.